¡Eso! ¡Va! 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 ¡Ustedes arriba, nosotros abajo! ¡Giro! ¡Manos! ¡Tú! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Preparo! ¡Giro! ¡Pose! ¡Ven con nosotros y a la salsa! ¡Muévete al disco! ¡Majuar y pico! ¡Uh oh! ¡Ven con nosotros y a la salta! ¡La fiesta ya está aquí! ¡We've got everything you need! ¡Uh oh! ¡Ven aquí! ¡Ahora salta! ¡Ya estamos acá! ¡Abre paso! ¡Dale! ¡Súbete a mi nave! ¡Si quieres volar! ¡Te voy a llevar a donde nadie llega! ¡A otro planeta! ¡En un viaje espacial! ¡Ey! ¡Ey! ¡No tienes que temer! ¡Ey! ¡Ey! ¡No vas a caer! Pues ¿a dónde vas? ¡Allá no hay gravedad! ¡Y ahora! ¡Dale! ¡No vas a caer! ¡No vas a caer!